Una sonrisa y una piel, una mirada esperta para volver junto a ti Quiero tenerte conmigo, susurrarte al oído, que eres todo para mí Busco una relación distinta, para ser feliz de nuevo, y amarte para siempre Me sonríes y nos vemos, si me miras y no al cielo, eres lo que yo deseo para mí Para mí No hace falta que te diga, que mi corazón respira El sueño cuando tú estés cerca No me importa tu pasado, si te sentes a mi lado, tu odios dirá Por mucho que diga a la gente, que mi amor no te mereces, tu mirada no me miente No Tu mirada no me miente Quiero estar contigo siempre, amarnos eternamente Y que el tiempo siempre diga lo que nos va a reparar No quiero que tengas miedo, porque mi madre deja de ser Porque no hay nadie en el mundo que te ame como yo No hay nadie en el mundo que te ame, te ame como yo, te ame como yo, como yo No hay nadie en el mundo que te ame, te ame como yo, te ame como yo, como yo Oh 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 No quiero ser de tu mente y que el tiempo se te diga lo que nos va a deparar No quiero que te guste, no quiero que mi madre llegue al cielo Porque no hay nadie, aunque te ame como yo Que te ame como yo